Martínez por poco pierde la vida en un choque de su vehículo con una jipeta en la avenida 30 de mayo. El accidente también involucró al expresidente del entonces Asociación Dominicana de Abogados, Julio César Arias Mota. La comunicadora estrelló su jipeta BMW X6, último modelo, contra la del abogado Arias Mota. La presentadora, evidentemente nerviosa tras el accidente, no quiso hablar con la prensa, pero residentes cercanos al escenario de la colección afirmaron que en este tramo los accidentes son cada vez más frecuentes.